Luego que ex-académicos y ex-administrativos de la Universidad Arturo Prat señalaran que la Casa de Estudios se encuentra en una verdadera crisis, el rector Gustavo Soto desmintió esos dichos y aseguró que la universidad está inserta en un proceso de reestructuración y acreditación. Los académicos los llamo a cuando se hagan las declaraciones, se hagan bastante información que ellos tienen a la mano, porque en todo este proceso de reestructuración se ha dado a comunicar a toda la universidad cómo se ha llevado este proceso. En esa oportunidad, los desvinculados cuestionaron el trabajo de Soto como rector y expusieron acerca del bajo nivel académico de la UNAP. En absoluto puede estar quebrada. Mire, nosotros hemos pagado el año 2011, pago a la deuda de 2.670 millones y estamos pagando en esos montos. Además, todo el profesorado tiene sus sueldos al día. Soto fue directo en llamar a los profesores desvinculados a que demuestren a través de un desglose los supuestos 40 millones de dólares que dicen existen en deudas.